En este escenario, así, creo que Ponce lleva un banderín de Boca, ¿puede ser? Sí. Bien, algo que te ha quedado, Sebastián Errur. Un desastre, de un saludo, un bolero, un superclásico, batalla, por eso, Martínez Cuarta, y fíjate quién, Nacho Fernández. Bien, algo que te ha quedado, Costa, en Boca. Roche y Benedetto, los únicos que debutan desde el comienzo, no tiene nadie, Juan Ramariza pensando que el domingo es Newell. Bueno, Nacho Fernández y Centurión, dos que por suerte van a jugar el clásico, Esteban Atul. Son los cerebros de los equipos, de diferentes maneras, justamente más cerebral Nacho Fernández, con la pelota al pie, buscando ser nexo. Desde la gambeta, desde el desequilibrio, Centurión es el hombre clave. No, Ariel está, ¿quién es el que se fue al banco? No hay parés. Martínez Cuarta, no, tampoco. A Comar, y después para mí hay un penal de Farré también. Bueno, me llancha con casco, más abierto para el Piti Martínez, tocándola con Druzzi. Ataca por el lado de Peruzzi, se viene Druzzi con la pelota, Piti Martínez tocándola con Alaria. Lo pesica y no puede Pablo Pérez, pero después no pudo Alaria, un rebote, se lleva Martínez. Se viene por la izquierda Martínez, contra dos marcas, sigue, va hasta el fondo, cae. Que se levanta, dijo, por encima de Gago, la baja de cabeza Alaria. Y entregó para el Piti, rebote en Bergini, córner. Córner que tiene que hacer Martínez, atención. El córner, punta izquierda, se va abriendo para Maidana, saca de cabeza Insaurralde. Y Bataza, fuera del área, que la revienta a la izquierda para Martínez, que no va a llegar. Sí, llegó de taco, pero la pelota afuera. Lo espiral para... Se mantiene ahora la escuelta de San Lorenzo. Pero San Lorenzo. Pelota larga para Druzzi, marca Bergini en el piso. Levantó las piernas y las abrió bien Druzzi. La va buscando la parada. De Tancur saca Maidana de cabeza, pelea Martínez, cae, falta de Bergini. Arranca Poncia, Poncia por afuera para Martínez. Martínez espera a Maidana que se caía. La pelota para Nacho Fernández, fuera del área. Abriéndola para Martínez, Martínez va. La tensión enganchó para la derecha, no puede Gago. Levanta por el aire, pero ya había pasado la jugada, le queda Maidana. Cambio de frente, atento Fabra de cabeza, la va sacando, devuelve Poncia. La toca al medio para Moreira. Moreira y la pelota, va entregándola por afuera, atención. Si viene Druzzi, coloca al centro, segundo palo, ojo Peruzzi. Le ganan siempre Martínez, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Martínez lo hizo de volea de zurda. Ojo Peruzzi, que le ganan siempre, le dije la jugada cuando la pelota estaba en el aire. La pelota lo pasó Peruzzi porque nunca mide Peruzzi. Nunca sabe lo que le pasa por detrás al número cuatro de Boca. El centro perfecto de Druzzi. Tiene espaldas, no tiene retrovisor. Lo de Pitti Martínez fue un látice. Balón marcó Peruzzi. ¿Y qué le pasó a Centurión? ¿Y qué te veía el derecho? Se viene Martínez con la pelota. ¡Qué golazo de Pitti Martínez! Abriéndola para Lario. ¡Qué bárbaro Peruzzi, no! Otra pelota llovida a la espalda de Licae. Sacando la pelota a Ariel Roja. Roja que levanta la cabeza. Abre para el Pitti Martínez. Se viene River. ¡Atención! Martínez tocándola contra Maruzzi. A Peruzzi lo atacan todos. Se viene Roja. Banderín del córner. Ganó Ariel. Pasó Peruzzi de largo. Está el segundo Nacho. ¡Viene! Para atrás. La va tomando larga Nacho Fernández. Metió un gran pase para Martínez. Se viene el segundo gol de River. Martínez tocándola para Druzzi. Es el segundo gol de River. Druzzi tira al arco. Increíble. Empieza a transformarse en el mejor jugador de la cancha. Señoras y señores lo tuvo Druzzi. Y Gago había quedado a 60 metros. Debiendo una falta. River ni miró. Atacó rápidamente. Pelota a Betancourt. Una pena para Guillermo que se le va. No Martín. Lo pierde ahora. Lo pierde claro. Se viene con la pelota. Va buscando el valor en la mitad de la cancha. La va tomando Pérez. Pérez tocándola para Gago. Gago que la va dominando. Está perdiendo. Reducir el colesterol y triglicéridos. Disminuyendo el riesgo. Cambio así en medio de... El cambio le hizo sin pensar. Vino el gol. Mete un delantero. Los tres delanteros. Debe ser eso nada más. Porque no sé. No sé si es eso. Olvídate. La pelota de Druzzi para Lario. Marca a Bergini. Está solo sin marca Martina. Se viene River por el segundo. Otra vez la metió para Lario. Está gol. Esfretor arquero. Gol. 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 Alario lo hizo. Lucas Alario lo hizo. A los 24 minutos del primer tiempo. Los contraataques de River son mortales, señores. Aparece Nacho. Nacho entregó para el Piti Martínez. Coloca el tiro al arco. Hay dos juguetes. De pivote Druzzi mete el cuerpo y gana. Robando el Ariel Rojas. Se la lleva a Beruzzi. Se delante con Benedetto. Queda corto. Devuelve el balón. Mazzara. Otra vez con el Piti Martínez. Druzzi no. La pelota la está buscando. De media vuelta la quería. Druzzi no podía. Bergini limpia. Nacho Fernández domina en campo de Boca. Por la izquierda. Arranca Nacho. Mevia. Se frena ahora. Entregó la pelota para Gonzalo Martínez. Escapa Gonzalo Martínez. Gran pisa. Un ralde que mete. Otro zapatazo cruzado. La derecha va para Peruzzi. La para Peruzzi mal. La pierde con Gonzalo Martínez. Qué partido mal. Atención. Se viene River buscando el tercero. Viene para Maidano. Primer palo. Rojas. Rojas. Falta contra Rojas de atrás. Ley de ventaja. Sale Poncia. Entregó para Martínez. Cambia de frente. Corre a Alario. Alario si gana. Puede ser. Pone en peligro el ataque. Uy. Y no pregúntenle a Peruzzi. Viene al centro de Martínez. Primer palo para Alario. Ahí con él. El centro de Martínez. Primer palo. Saca Peruzzi. Buscando la pelota a lo alto. Habilitaba Insaurralde. La pelota la va tomando Martínez. Insiste River. Antes que termine el primer tiempo. Está buscando el tercer gol. La pisa el Titi Martínez. Tocó atrás. Muy bueno para Nacho. Nacho para Martínez. Está el gol. Opsai marcó en línea. Si no era gol de River. Bueno. Se acaba Rossi. Tiro libre para... La paciencia de Martínez para ser como un imán. Para que se le acerquen. Descargó. Va a buscar. Era una jugada bárbara. Seguide. Peruzzi toca el medio. Entregó para Pavón. Gana River 2-0. Ahí falta, dice el árbitro del Piti Martínez contra Gago. Tiro. Sacando Martínez cuarta. Libre todo el partido. Libre el Piti Martínez. Pero ahí es porque falta gente, muchachos. No se enojen con los jugadores de Boca en este caso. Guillermo sacó. Le falta un mediocampista a Boca. Va tomando la pelota. Monroja. Se viene de fuera de la área. Tocándola para el Piti Martínez. Gana Peruzzi. La gente lo aplaude a Peruzzi. Sí, vacía. Porque no hay gente de Boca para marcar. Qué buen quiebre. Y patada de Peruzzi. ¿Peruzzi está molestado? El peor. Mira que ha tenido partido malo Peruzzi, ¿no? Pero el de hoy con el Piti Martínez pobre. Larga que gana entre dos. Y se mataron entre Betancuri y Peruzzi. Entregó la pelota para Martínez. Martínez con el balón. La quiere más allá. La espera. Escapa de largo. Sigue Gago. Insiste Martínez. Arca Gago. Lezó muy corto a Martínez. Segundo palo. Alario que va. Y en el centro queda corto. Saca de zurda. Deliva a Bou. Tomando la pelota. Benevento. Juega para Pablo Pérez. Martínez que lo marca. Campo de Boca. Saca Peruzzi. Y en Rojas. Entregó la pelota otra vez para Martínez. Martínez que mete el chample. Muy bueno para Lario. Pone el cuerpo. La rebotó para Adriuzzi. Entregó por el costado. Y está Nacho. Tiro. Tapó el arquero. Se viene River. Pasa como un tren. Mallada. Mallada enfrente a la marca de Peruzzi. Ataca River. Enganchó Mallada. No. Hasta ahora se equivocó en todo Bou. Pelota del Piti Martínez que no se equivocó nunca. Sacándola por un costado para Adriuzzi. Cruza campo de Boca. Mete Gago. No pudo. Para atrás Vergini. Corre Adriuzzi. Gana el flaco. Vergini. Atrás con Rossi. Que no confío mucho en los pies de Rossi yo. Sacan los pies para Isauralde. La regaló Isauralde. Los nervios de Isauralde. Está el Piti Martínez. Se viene el tercero de River. El Piti Martínez que la mete mal. Vergini para atrás. El Piti que la mató. El Piti tocó. No la pasa. La piso en el área. El Piti. Lo miran todos. Y la saca Vergini. Casi el líder del campeonato. Y con esta uno de los jugadores se ve toda la razón del mundo. Acá es una inseguridad. Hasta con la pelota en los pies. Y ya ni siquiera cuando los encaran. Lo bueno que uno lo dijo. De estos jugadores. Se viene un cambio en River. Va a ingresar Mora. Bueno. Y los contraataques van a ser furiosos. Se va a salir el Piti. No va a más. Va a ingresar el 7. Mora en River. Bueno. Lo mejor que le pasó a Boca es. Que Batalla se haya comido el gol. Si no Boca no tendría. Tanta moral como la que pone. Aunque juegue mal. Porque hay que ver los defensores de Boca lo que son. Hasta saliendo. Y que el Piti Martínez. Que fue el mejor jugador del clásico. Se haya lesionado. Es un punto a favor de Boca. Quiero decir con esto. No le extrañe que jugando como juega. Boca hasta pueda empatar el partido. Esto se lo digo a los 18 minutos. Hay que ver en donde se para Mora. Si normalmente juega por el otro lado. Pero para Boca es una solución. Que salga al 10. Se va de la cancha el Piti Martínez. La figura del clásico. Se viene el tiro libre. Frescate con una cerveza. Schneider bien fría. Bueno. Nacho a media máquina. Y la salida del Piti Martínez. Dejame mencionar el cierre de Martínez. Cuarta es bárbaro. Porque está en contra lo pudo haber hecho. Por como venía la jugada. Será córner de Boca. Menos mal. Estarán diciendo los jugadores. Perú sigue. Perú sigue.